Este miércoles el Estadio Municipal será sede de un duelo que reúne a dos equipos que de momento se encuentran invictos en el torneo de verano. El Municipal de Pérez Celedón recibe al Club Sport Herediano con motivo de la fecha 3 del campeonato. El duelo podría definir al líder solitario del campeonato que de momento es liderado por los generaleños, heredianos y también el deportivo Zaprisa con 6 puntos. Pensando en este duelo, el equipo del Sur cerró su preparación con la mentalidad de sacar los 3 puntos. Mauricio Wright afirma que le entusiasma enfrentar a un equipo como Herediano en el que ya tuvo un pasado. Sí, sí, pues es un partido lindo, verdad, o sea, si uno se pone a verlo desde otro ángulo por lo que nosotros podamos mostrar y lo que podamos realizar acá en nuestra cancha, este, creo que puede ser un muy buen partido de fútbol por lo que ellos tienen, por lo que nosotros tenemos y por lo que vamos a tratar de hacer. Y nosotros vamos a tratar de buscar y hacer valer nuestra cancha definitivamente, jugando bien al fútbol, siendo intensos y eso es lo que pinta, verdad. Sabiendo que tenemos por delante un gran rival que es muy completo desde su portero hasta toda su planilla, verdad, porque cualquiera juega y sigue siendo un equipo muy fuerte. Pero, como siempre digo, en el fútbol hay que medirse contra los buenos para saber uno dónde está. El formato del campeonato obliga a los equipos a mantener un buen estado de forma, pues se debe jugar prácticamente cada tres días. Esto lo saben muy bien en el equipo del Sur en el que dosifican las cargas para mantener al equipo en forma luego de lo que fue un exigente partido en Alajuela. Sí, sí, ojalá que el clima esté así como ahorita, verdad, para el próximo miércoles para que los muchachos puedan entregarse más y tener un equipo más rápido porque el sol hace más lento, verdad, los equipos. Pero bueno, creo que ahora lo que queda es la recuperación, el descanso para los que jugaron, trabajar un poquito con los que no y ya estamos a muy pocas horas de enfrentar a un gran rival y ojalá que podamos sumar de a tres para poder seguir ahí arriba y alejando los fantasmas, verdad. Para el delantero Erick Scott este es el momento idóneo para dejar en claro las expectativas del equipo y demostrar que están para pelear grandes cosas este campeonato. Oh, claro, claro, este, un partido complicado, muy difícil, Heredia, como siempre ha sido, un equipo que se ha reforzado muy bien, pero bueno, estamos en casa y tenemos que hacer por ahí la casa, hay que apuntar de tres. El equipo generaleño únicamente reporta la baja de Jorge Gatgens, quien aún estará fuera tres semanas debido a una lesión. Y se mantiene en duda la participación de Eder Nelson, quien sufrió un desguince el fin de semana en el duelo contra Carmelita.